¡Vamos! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vuela conmigo! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vuela! ¡Ven, ven! ¡Vuela conmigo! Hola! Hola. Cuéntame, Saúl, ¿cuál es tu alimentación de un día normal? ¿Qué has comido hoy, por ejemplo? Apenas me levanto es medio limón entero, es decir, con cáscara y semillas, licuado en un poco de agua tibia y filtrado. Uno siente una limpieza como si se ventilara el aparato digestivo, esa sería la palabra. Habitualmente después de eso, como a la hora y media aproximadamente, uno o dos vasos de un jugo cítrico, que puede ser naranja o mandarina o pomelo. Y después a mediodía, frutas, primero bananas, tres bananas licuadas, después como a la media hora, una o dos manzanas, y después a la media hora, aguacate. Estoy comiendo bastante cantidad, alrededor de un kilo y medio por día, o sea, como una parte ahí en ese momento a mediodía y la otra parte a la noche, antes o después de la ensalada abundante. Una ensalada de hoja verde y después acompañada por generalmente zanahoria y tomate. Esa es mi dieta diaria desde hace un tiempito, unos cinco o seis meses. Venía de un año completo de solamente frutas. Habrá gente que te dirá, ¿por qué frutas? El hombre no es frugívoro. ¿Cuál es el alimento natural del ser humano y en qué te basas para afirmar que ese es el alimento natural? La fruta por la forma de nuestra mano, los cuatro dedos de niña más el pulgar oponible. Está adaptado para tomar la fruta del árbol, la visión cromática para distinguir los colores de la fruta. La fruta madura o no, cosa que, por ejemplo, los animales carnívoros no tienen esa visión cromática. A ellos solamente les interesa ver sus posibles víctimas del movimiento. Nuestra saliva, que es alcalina, no ácida como la de los carnívoros. Sobre todo la idea que yo le doy a la gente es que si ellos comen una fruta lejos de cualquier comida, habrán notado que ni se siente en el tracto digestivo, que pasa desapercibida. Y eso es porque es nuestro alimento natural. Lo que pasa es que la gente ahí responde ya, pero por eso me quedo con hambre. Eso mismo, me sacaste la palabra de la boca. ¿Qué es lo que me dice? Pero yo no me puedo llenar con fruta y ensalada. Y yo lo que les digo es que están tan habituados al alimento tan antinatural que agulta tanto en el estómago y en el intestino durante tantos minutos que las paredes, los tejidos se han distendido y por eso ahora ese espacio es más grande. Pero en la medida que empiecen a hacer su cambio alimentario, esos tejidos se van a ir reconstituyendo a su tonicidad, a su tamaño natural y ya van a empezar a saciarse con menor cantidad. El alimento es el vínculo más fuerte que tenemos con el mundo material. Son varias veces al día que si tienen contacto con él se le incorporan en el organismo y además afecta a los cinco sentidos. Es muy fuerte. Los alimentos antinaturales contienen de siempre drogas que lo hacen adictivos. El trigo con el cual se hace la harina contiene benzodiazepinas. Lo mismo la papa. La leche, los lácteos en general, no solamente la leche, contienen morfina. Las carnes tienen carbolina y ácido úrico. Eso también las hace adictivas. El azúcar es adictivo, la cafeína del café, más todas las drogas que le agrega la industria alimentaria en los procesados. El glutamato monosódico, jarabe de maíz de alta fructosa. Todas esas son un cóctel de drogas que hacen que vos al ingerir esas comidas sea difícil después dejarla aún reconociendo su poder adictivo. La fruta desensibiliza de las adicciones. Incluso en casos de gente que empezó a comer más fruta y se dio cuenta que no tenía tanta necesidad de cigarricio. O sea, aconsejas para una persona que fuma y que quiera dejar de fumar que tome más fruta. Bien, también. Corre para esa adicción también. Muy de vez en cuando alguien en el stand se para y me dice después de escuchar el speech y pero es tan lindo comer, si uno no vive para comer, ¿para qué está? Yo lo que les contesto es que si esa es tu idea y no tenés en vista cambiar, la vida te pasó por al lado, te saludó y vos ni le diste atención porque estabas distraído comiendo. No conocés la vida, pasaste sin pena ni gloria. Estás pasando sin pena ni gloria. Para la gente, socialmente tiene el concepto y en Argentina me imagino, igual que en España la carne es muy importante. Viste la noticia de que la ONS declaró que los embutidos, fiambres y probablemente carnes rojas sean cancerígenos, hace tres o cuatro días atrás. Muchísima gente está enterada. Lo que me ha motivado a mí para crear, digamos, un nuevo cartel en mi stand, dice ONS, dos puntos, las carnes son cancerígenas, confiando en que esto va a causar un impacto tal vez mayor o similar al que yo vengo, el cartel que vengo poniendo de hace bastante tiempo, nunca más frita como postre. Sí, ese lo he visto en las fotos. Te voy a mostrar lo que se forma en el intestino por los malos hábitos alimentarios, el moco colónico. Esto se va acumulando en el intestino. Lo que más lo provoca son las harinas y los lácteos. También todas las carnes, todas, no solamente las rojas, los procesados, los azúcares, los remedios. El moco se va acumulando adentro del intestino, se va pegando, lo va tapando y va tomando la forma de los pliegues que tiene el intestino. Con el paso del tiempo, en casos graves, puede llegar a alcanzar estos tamaños y colores. Pero no se desprende así entero, como lo ves en estas tres fotos de autopsias, sino en forma de barro con la hidroterapia colónica. El agua tibia, la hidroterapia va disolviendo esto que tiene consistencia gomosa y sale en forma semilíquida. Esta es la causa profunda y única de todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Cánceres, no solamente el de colon, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas de tiroides, cálculos vesiculares, renales, candidiasis. Todas, todas tienen una sola causa profunda. Esta es el moco colónico creado por los malos hábitos alimentarios, sobre todo harinas y lácteos, pero también todas las carnes, no solo las rojas, los procesados azúcar y remedios. La fruta es lo que más desensibiliza a las papilas gustativas de toda la alimentación antinatural, que es tan tóxica y contiene tanta droga. Además, hay que comerlas maduras. Por ejemplo, estas bananas están a punto, son saludables, están para comer hoy. Si estuviesen un poquitito verdes, todavía contendrían algo de almidón y eso también las hace tóxicas, las hace indigestas y tóxicas. ¿Por qué le dirías a la gente, para que lo sepan, por qué la fruta no ha de tomarse como postre? Y si se ha de tomar antes de las comidas, con un tiempo prudencial. Porque sus azúcares fermentan sobre la comida que se ingirió antes y que tanto tiempo y esfuerzo le toma el organismo a digerir. Conviene que la coman media hora antes de la comida, solo dos horas después o lejos de ellas, lo mejor es que compruebe que la fruta debería ser una comida entera en su dieta diaria. Un almuerzo frutal completo y la cena, una ensalada vegetal abundante. Las frutas se clasifican en ácidas, semiácidas, dulces y oleaginosas o neutras. Hay que comerlas en esa secuencia, solas. Si vas a hacer alguna vez ensalada de fruta por alguna causa, hacelas de banana, manzana, pera, frutas dulces. Pero lo ideal es también que las comas sol. La naranja hay que comerla hasta las 2 de la tarde, posteriormente produce reacción química adversa. Y las ensaladas no más de 3 productos mezclados, nada más. Ha sido tu proceso de búsqueda interior, de intentar conocerte, no solo a nivel del cuerpo de alimentación, sino también emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Pero en el tema de la alimentación fue crucial en tú mismo sanar tu cuerpo, ¿no? A través de una psoriasis que tenías. ¿Puedes contarnos un poco de ello? Sí, artritis psoriásica. Mi historia reciente respecto a esa enfermedad concreta fue que en junio del 2012 yo ya era vegetariano, pero aún consumía legumbres, cereales y harinas integrales. Mi intestino no andaba bien. Yo por la mañana iba muchas veces de cuerpo, si bien no era diarrea, era blanco, maloliente, muchos gases todo el día. Le pregunté a otros vegetarianos si eso era normal. Ellos me dijeron sí, la transición, hasta que te adaptes, ya vas a andar bien. En junio del 2012, a mediados de junio, me diagnostican esta enfermedad, la artritis psoriásica, es una enfermedad autoinmune muy severa, que ataca las pequeñas articulaciones y las va destruyendo. Yo en ese momento lo que tenía era inflamación en tres dedos, dos de la mano izquierda y uno de la derecha. Estos dos y este. Creo que lo vas a poder percibir como que estaban inflamados. Esto era inflamación, dolor, rigidez. También la enfermedad me había tocado las articulaciones de las ambas muñecas, ambos hombros y el pie derecho. Era mucho dolor. A los 15 días, el 28 de junio de ese año, viene acá a Santa Fe, técnico en nutrición natural, Néstor Palmeti. Todo lo que él dijo en esa conferencia me pareció muy convincente y me dijo no, lo que podía hacer su tratamiento que se llama paquete depurativo acá en Santa Fe mismo. El 10, 11 y 12 de julio de ese año me hacen la limpieza colónica, un especialista acá. Cambio mi dieta junto con el paquete depurativo que implica una serie de suplementos para limpieza de linfa, sangre, ayuno semanal frutal, oxigenación, la limpieza hepática, la tan polémica limpieza hepática de Moritz. Y que él, que en Palmeti, como que la han perfeccionado un poco, pero, bueno, es todo un tema el de la limpieza hepática. Sí, yo he hecho unas cuantas. Lo concreto es que yo a los seis meses revertí la enfermedad. Seis meses. Bueno, y también con tu concepto mental de salud y enfermedad, ¿no? Porque te has criado una sociedad como todos nosotros, donde el criterio de la enfermedad es un enemigo del cuerpo, tenemos que tomar medicamentos cada vez que sale un síntoma, porque tú estabas tomando bastantes medicamentos. Pero tu concepto ahora es otro, ¿no? Absolutamente. El 19 de marzo del 2011, voy saliendo del departamento donde vivía y veo como un auto atropella al perro del vecino. La agonía de Toby habrá durado dos minutos, pero para mí fue una cosa eterna. Fue tremendo el impacto que me provocó. Yo por esos días estaba pensando si también dejaba el pescado de mar de agua profunda, que he tomado como saludable. Y, bueno, de ese momento no consumí más carne. Pero, bueno, hice... Sí consumía, como estaba diciendo, harinas integrales, cereales, legumbres, todos también venenos, que detonaron en definitiva la enfermedad al año siguiente. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, ¿y la miel? ¿Qué problema hay con la miel? Si la miel cura además todos los catarros. Es una pregunta frecuente en la calle de mucha gente que está haciendo la transición. Yo lo que le digo es que la miel tiene muchas propiedades benéficas, pero hay un defecto que la anula totalmente, que es el ácido fórmico. Que es lo mismo que tienen las hormigas y que es lo que produce ardor y dolor cuando uno las... Irritación, cuando te muerden. Irritación, ¿no es cierto? Irritación. Efectivamente no tenemos enzimas para desactivar ese ácido y eso es lo que provoca que la miel sea acidificante y muchos lo notan cuando comen bastante. A mí me gustaba mucho la miel, de hecho es el último alimento de origen animal que dejé. Y me producía acidez, pero digo, me gustaba. Y bueno, después uno va haciendo su proceso y va dejando cosas que le parecen tan difíciles, ¿no? Pero que ahora uno lo piensa mirando hacia atrás y piensa cómo podía estar tan atado a eso. Yo recuerdo tomarme la barra de pan blanco de España, una entera, de un tirón, y era como... me gustaba muchísimo. Y cuando ya no lo tomas por años... Y hace años, cuando tomé alguna vez, decías, pero si es como pegamento, ya te sabía diferente, ¿no? Sí, sí. O sea, incluso te parece diferente, ¿no? Te puedes reducir el olor muchísimo cuando lo hueles, pero... Ahora tomamos conciencia de que si uno mastica eso es pegamento. Pero antes las frutas y verduras eran excepcionales, rarísimas en mi vida, ni qué hablar de las semillas. Así que yo, digamos, como que estoy desandando, llevo nada más que cuatro años de desandar un largo camino de intoxicación de toda una vida, y, bueno, muy contento de hacerlo y muy esperanzado. Por otro lado, no esperes que tu familia te aplauda por seguir este camino. No te va a aplaudir. Vas a tener muy probablemente conflictos. Hoy en día son casos aislados todavía los que estamos siguiendo este camino. Cada vez más es abrumador el testimonio de gente que está haciendo cambios alimentarios. Pero, vuelvo a repetir, que son casos aislados y esto significa la mayoría de las veces conflictos serios a nivel familiar. Pero es el mejor ejemplo que vos le podés dar a ellos, a tus amistades, a tus conocidos, de seguir el verdadero camino de la liberación. ¿Qué me dices del huevo? Que ningún alimento de procedencia animal es bueno para el ser humano. El huevo tiene proteínas complejas que es difícil de digerir, que no lo necesitamos al margen de la cuestión. Porque este es otro tema, el tema del veganismo, ¿cierto? Bueno, en el mundo alternativo tiene algo de fuerza, pero seguimos siendo cuatro locos tirados en España. No hay en las tiendas. Empieza a haber en algunas ecotiendas alguna cosa que ya viene el símbolo, es vegano. Pero, más que nada, empieza por el tema de las alergias. Como mucha gente empieza a tener alergias al huevo, a la lactosa. Pero, como conciencia ética, es muy poca. Es mayor que hace diez años. Y hace veinte era poquísima, ¿no? Digamos que nos conocíamos todos. Claro, acá está creciendo en forma muy importante. Yo lo noto en la calle porque gente que de pronto no tiene mucho conocimiento sobre la alimentación consciente me pregunta si soy vegano. Sí, empiezan a conocer la palabra. Eso es cierto. Antes ni se conocía la palabra, ¿no? El hecho de conocer la palabra implica que algún conocimiento tienen y algo han investigado. Eso, para mí, es una de las cosas más notables. El tema este de ser consciente de uno mismo, de los animales, de la naturaleza, ser consciente de todo, es también amarse, empezar a amarse a uno mismo. Y implica también un verdadero amor hacia los animales. De la otra forma, el planteo solamente ético. Y, por ejemplo, dejar de lado bastante la alimentación personal y sucumbir bajo el flujo de las harinas es una cuestión de desamor en realidad hacia uno mismo. Y también tiene su incidencia en el ecosistema en contra de los animales. Aunque puedan decir los veganos de que lo que se consume de cereales o de desminado a las harinas es muy poco en relación a lo que se destruye del medio ambiente, de los campos para producción de cereales a gran escala para dar de comer al ganado. De igual manera, en alguna forma, pequeñas o grandes colaboran para la definición del hábitat de muchísimos animales y su exterminio. Y a nivel alimenticio, ¿por qué no aconsejar las harinas? El tema del gluten, los aditivos que le agrega la industria, se hace engrudo, con las harinas se hace el engrudo. Pero en muchísimos casos, hay gente que está haciendo la transición hacia una dieta más saludable que están ingiriendo harinas integrales. Las cuales, a la luz de mi experiencia y de lo que investigué, está demostrado que son aún peores que las refinadas porque el salvado irrita al intestino. No solamente que limpia todas las heces, limpia todo el intestino, sino que lo irrita. Y al decir de palmetti, palmetti asimila la fibra insoluble del salvado a serrín y graham a astillas de vidrio. Eso es una afirmación muy dura, ¿no? Astillas de vidrio. Muy dura, pero usan esas palabras. Y de hecho yo me encuentro en la calle que hay gente que está haciendo la transición y nota que siente inflamado el intestino, comiendo harinas integrales. Y bueno, a mí me pasó, yo caí en la enfermedad por comer eso, más legumbres y cereales integrales, todas las cuales también son perjudiciales. Entonces, yo a la gente no le puedo dar un mensaje de una transición con esos alimentos. Tengo que contarles mi experiencia y decirles que traten de hacer la transición lo más rápido y evitar lo posible esos alimentos, esas comidas. La gente está comiendo muchas semillas, pero mal. No sabe cómo comerlas, en las dietéticas tampoco informan demasiado. Bueno, se está dando así la cosa. La gente está comiendo las semillas masticadas, así como las compra, o tostadas. No, no es así. Eso también es antifisiológico. Las semillas, a todas, hay que activarlas. Esto significa dejarlas en remojo 12 horas. La gran mayoría, salvo la chía, la chía en 4 horas ya está activada. Hay que volcar el agua de remojo en todas, excepto chía y lino, que se hace como una gelatina por un musílago. Ahí sí se aprovecha el agua. Y una vez activadas, hay que licuarlas. Hay que licuarlas porque, aunque quedan blandas, hay que terminar de desintegrarlas para que sean perfectamente asimilables por nuestro organismo. ¿Y legumbres? Porque hay gente que te dirá, pero unas lentejas, que son veganas, que tienen de malo, ¿no? ¿Cómo cojo el magnesio o el manganesio y otras cosas? ¿Qué les dirías? Que tienen antinutrientes, que esas antinutrientes son las que, para las cuales tampoco nosotros tenemos enzimas capacitadas para desactivarlas, pasan directamente al intestino grueso, allí fermentan y producen gases. Esa es la prueba de que es un alimento antinatural, más el tema de la cocción, que también abarcaría todas las harinas y las integrales. La cocción destruye el alimento, destruye totalmente el alimento. Y no solo eso, sino que nuestro organismo genera reacción antígena, recibiéndolo como un invasor, como un veneno. ¿Te sientes mejor ahora que hace 10 años? Sí, sí, absolutamente. ¿Física, psíquica, emocional o cómo? Porque también cuando uno empieza y cambia la dieta, también se pasa por muchas crisis depurativas, ¿no? No solo al principio, luego tardas unos años en poder limpiar el cuerpo bien. La pregunta que yo me planteaba siempre, cómo haciendo tanta actividad física desde siempre, no bajaba de peso. ¿Cómo pude haberme llegado a enfermar haciendo tanta actividad física? Y después comprendí, estaba intoxicado y no, obviamente solamente con la actividad física no podía mi organismo depurar, siendo que estaba incidiendo tantas toxinas, ¿no? Y es así, yo en esos seis meses que te contaba que revertí la enfermedad, una de las cosas que más me impactaron era cómo podía ser que yo constantemente, cada vez bajaba más de peso y me sentía cada día mejor. Y la respuesta era, fue clarísima, eran toxinas, era el mugre que yo estaba perdiendo. Porque el cuerpo primero elimina todas las células dañadas, por eso se baja de peso. Primero elimina todo lo tóxico, todas las células dañadas, antes de poder volver a crear nuevamente. Claro, tal cual, tal cual. En tema de energía nunca tuve problemas, pero obviamente con esta dieta y con esta depuración voy creciendo, voy creciendo. Hago una actividad física intensa, me encanta. Vengo ahora del gimnasio y si no fuese por las otras actividades diarias que tengo, seguiría porque realmente me atrae la actividad física como nunca. Siempre me gustó, pero ahora como que tengo más energía y me atrapa. ¿Crees que la alimentación influye en el estado emocional y en el estado mental? Absolutamente. El tema alimentario es fundamental. Es el tema básico. O sea, tu consejo es a la gente que empiece a tomar conciencia de su alimentación y que la cambie, que se haga responsable y con ella empiece a limpiar su mente, sus emociones, su cuerpo, la salud vendrá más. Y para ello aconsejas el consumo de mucha fruta y cenar ensaladas abundantes. Entonces, actividad física, actividad física tiene que ser intensa. No sirve solamente el yoga o la caminata. Pero habrá gente que te dice, pero que no tiene tiempo con el trabajo, los niños, las cosas. ¿Qué le dirías? Porque vivimos una sociedad muy atareada. Yo le diría que empiecen a dedicarse más tiempo a sí mismo, hacia su propio ser, antes que a seguir esclavo de las cosas del mundo. Que es fundamental empezar a dedicar horas del día a uno mismo, en definitiva. Uno quiere estar mejor y para estar mejor hay que dejar de ser tan esclavo de la vorágine cotidiana. Sobre todo en las ciudades. Mi objetivo es llegar a vivir de luz, pero no es una obsesión. Yo hago mi proceso, si eso se llega a dar, es bienvenido. Vivir de luz sería, para mí, llegar a un nivel de amplitud de conciencia tal, de no necesitar comida material, sino nutrirse pura y exclusivamente de alimento espiritual. Yo entiendo que esta es la llave para que le abre la puerta para una nueva vida, hacia el plano de conciencia más elevado, vida espiritual. Y yo lo noto en la calle. Recuerdo en este momento a un muchacho, al que le hablé sobre alimentación consciente, no le toqué de ninguna forma el tema ayuno, ni vivir de luz, ni nada por el estilo. Como no lo hago con nadie prácticamente, en la calle. Y al día siguiente, no, a los pocos días, volvió al stand y me dijo que se le había ocurrido ayunar un día. Nunca lo había hecho. Y le sorprendió lo bien que se sintió el día siguiente. La claridad mental, la energía que tenía, lo había sorprendido. Sí, la claridad mental es de lo primero que le sorprende a la gente cuando ayuda. O sea, piensas que uno puede llegar a mucha mayor consciencia, una calidad espiritual mucho mayor y un camino fácil de ello es, por ejemplo, limpiar el cuerpo, cambiar su alimentación, que te facilita el limpiar la mente, las emociones, y que incluso la alimentación de luz te permite un cuerpo mucho más limpio y entonces te facilita el crecimiento espiritual, ¿no? Absolutamente. Sí, yo lo vinculo al tema, como te decía, al tema alimentario porque es la relación más fuerte con el mundo, es decir, que la gente tiene con el mundo. Y cuando yo, yo estoy convencido, cuando yo le hablo a la gente en la calle y vayan a comer de vuelta, no va a ser lo mismo para eso. Algo, algo le ha quedado de todo lo que le dije y al menos un poquito más conciencia de lo que lleven a la boca van a hacer. Y en la medida de que sean un poquitito más conscientes de eso, van a ser un poquitito más conscientes de todo. De pensar para qué están en este mundo, de cuáles deben ser sus objetivos y todo lo demás. Recomendarte libros. Lee Cuerpos saludables de Néstor Palmetti y la dieta 80-10-10 de Douglas Graham. Los dos están en versión digital. Y el otro que te recomiendo que leas es La vida sin alimentos de Joachim Warrin, cuyo archivo está en el grupo CAF, Club de Ayunadores Felices. Lee esos tres libros. Esto no significa que yo esté de acuerdo en todo con todos. tampoco vos tenés que estar de acuerdo con lo que yo digo. Vos tenés que experimentar en tu propia vida, tenés que hacer tus experiencias sobre todo esto, de lo cual ya hay mucho consenso en muchísimas cosas. Hay algunas diferencias, pero no hacen a lo fundamental. A tu salud. Mi agradecimiento a la cadena de televisión STV Rioja y al canal Ciencia y Espíritu TV por ambos emitir el programa Amor y Vida TV. Gracias. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. Y sentir volar, divagar en el umbral, arrojar toda la piel, atravesar el acán. Soy una abeja que endulza el pastel, el universo es mi colmena. Que no, mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él. Todo llegará, todo sanará, todo llegará. Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel, ser, 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 ser.